Posados tras estas capas finas, se encuentran los estudiantes quinientistas que otros miles de balcones tenían, querían y requerían. Autores de lágrimas y de sonrisas, son los estudiantes que vestidos en su satavíodo vampiro, llevan multicolores cintas de serenatas a corazones de palpitaciones femeninas. Y es que no hay mejor ciencia ni arte que la de tubería. Es el mejor mestre de las universidades, un mestre que aún con el paso de los años no evapora su esencia estricta y que aquellos talledores practican por ser químicos de todo o en su vista, por razones de romanticismo y por razones de cortesía. Que esta es la zona de bolinos, la de inconstantes destinos, famosa en el mundo entero Por comer y beber sin dinero La más recorrida, desde Rijón hasta Valdivia La de Ingenieros de la Bolina La de Ingenieros de la Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!